Todo comienza en una cueva donde una oscuridad envolvió la cueva húmeda y el sonido de gritos aterradores resonó a través de las paredes, todos estos gritos se debe a que los goblins estaban celebrando la muerte de su líder, un goblin con ojos rojos se volvió loco y se declaró el nuevo líder, sin embargo. Su camarada no estuvo de acuerdo creyendo que él había hecho la mayor parte del trabajo y debería ser el líder, en cambio, se llenó de envidia y rabia, cargó contra su camarada mordiendo la nariz del otro, la cueva ahora estaba llena de caos, los gritos resonaron con más violencia. Otros duendes se reunieron alrededor observando la batalla con diversión y apostando sobre quién ganaría, todo esto les parece genial a los goblins porque su pasatiempo favorito es el caos, ya que el caos trae una alegría infinita a estas almas simples, sin embargo, en medio de la emoción. Discutieron sobre sacar la presa para satisfacer sus deseos porque el viejo líder había escondido a una niña humana y aún no la había tocado, inmediatamente todos comenzaron a susurrar entre ellos conspirando para encontrar y tomarla para ellos, pero como también hay goblins dispuestos, también hay goblins que no. Algunos goblins dudaron porque la presa estaba protegida por un goblin diferente, él era muy diferente a los otros goblins, y lo dicen porque mientras que otros goblins vestían ropas sencillas para cubrir sus partes privadas, él se había cubierto con ropas andrajosas que cubrían casi todo su cuerpo, y su apariencia era aterradora. No sólo por su ropa, sino también por el aura que exudaba como un ser humano, y cuando el líder murió creyeron que este goblins diferente se quedaría con la presa, los mismos se quedaron mirando al extraño duende para luego decir que lo seguirían y arrebatarían a la niña, cuando tuvieron la oportunidad. Algunos duendes más inteligentes sugirieron esperar un poco más porque sus miembros más fuertes se habían adelantado para encontrar la presa, los goblins planeaban dejar que el extraño dios duende luchara contra esos tipos y luego aprovechar el caos para matarlo y finalmente tomar la presa por sí mismos, sin embargo. No esperaban que el extraño duende pudiera escuchar su conversación, sabiendo que la niña estaba en peligro, el extraño duende decidió correr de regreso a donde estaba cautiva, con su velocidad, fácilmente perdió a los otros duendes y cuando llegó al lugar se horrorizó al encontrar a los duendes rebeldes listos para violar a la niña. La niña suplicó ayuda con los ojos muy abiertos por el miedo, el extraño goblins habló con ellos diciéndoles que liberaran a la niña, el goblin líder rechazó esta solicitud, el líder estaba muerto y ahora él sentía que era el duende más fuerte del grupo y esta presa era suya. Al extraño duende no le importaba esto y estaba decidido a proteger a esta chica, al ver esto, el gran duende y sus secuaces decidieron atacar y matar al extraño duende, los duendes superaban en número a el extraño goblin, y como se esperaba fue rápidamente sometido, pero no se rindió, no creía que estos goblins de bajo nivel pudieran derrotarlo. Y lo que es más importante, no quería morir aquí, aprovechando la oportunidad, usó su arma para matar al goblin más grande, causando que los demás goblins le tengan temor, esto se debe a que nunca antes un duende había usado un arma afilada y atacado como un ser humano, el extraño duende apuntó con su arma al resto de los goblins. Y con mirada fría y palabras amenazantes les dijo, deja o muere, estas palabras y la imagen del gigante siendo asesinado rápidamente los asustó, los duendes restantes huyeron sin olvidar gritar amenazas de que regresarían con refuerzos para derribarlo, cuando los otros goblins se fueron el extraño goblin aún no bajaba la guardia. Y trataba de recuperar la compostura, el duende sabía que esto era sólo el comienzo de los días infernales que vendrían, y aún más cuando decida luchar contra los de su propia especie, el nombre de esta chica era aquella. Ella lo apoyó y le agradeció por salvarla una vez más, se dio cuenta de que él era diferente de los otros duendes. Él nunca le había hecho daño, esperaba que no muriera, es cierto que un duende nunca protegería a un humano, pero había una razón más profunda para las extrañas acciones del duende, lo adivinaste bien, este extraño duende era un humano hace unos días, el nombre de este extraño duende es Lentían y murió en un terrible accidente. Él mismo no esperaba que en lugar de encontrarse con Dios después de ser atropellado por un camión, sería transferido a otro mundo con un sistema, sin embargo, su sistema aún no estaba completamente activado. Además de poder ver algunas estadísticas, no parecía tener otras funciones y parecía bastante inútil. Pero desde que conoció aquella se informó sobre este mundo, este mundo estaba gobernado por dioses con muchos monstruos poderosos y los humanos habían demostrado su papel en este continente a través del poder absoluto, desafortunadamente el duende con el que renació era el monstruo más débil y sucio de este mundo. Y sus estadísticas eran extremadamente bajas, por lo que los de su propia especie lo matarían fácilmente, actualmente se encontraba en el nivel 5, HP, 20, Fuerza 5, Defensa 5 y estas estadísticas le daban una Fuerza General de 30, afortunadamente, su nombre no cambió, todavía era Lentían, sin embargo. Todavía había una forma de volverse más fuerte y era apareándose con chicas, en esta dura realidad, los duendes eran capaces de volverse más fuertes a través del apareamiento constante en la procreación, sin embargo, no tienen un género femenino, por lo que sólo podían aparearse con otras criaturas femeninas. Es por eso que los duendes constantemente saqueaban y secuestraban mujeres, él como exhumano descubrió que lo hacía completamente en contra de su moral, pero para sobrevivir tenía que ser más fuerte. Este problema siempre lo preocupó, al ver la preocupación de Lentían la niña le dijo que no pensara demasiado, después de pasar días con él. Sabía que él era completamente diferente de los otros duendes y realmente no quería vivir con ellos, la chica con una sonrisa esperanzada le prometió que cuando los caballeros vinieran a rescatarla a ella les contaría cómo la salvó, porque los caballeros siempre fueron justos, y cegaramente aceptarán dejarlo vivir en su aldea. Su optimismo le dio a Lentían la esperanza, él creía lo que ella dijo y estaba lleno de esperanza incluso si el sistema no podía activarse de inmediato, siempre y cuando perseverara hasta que los humanos vinieran a rescatarlos y pueda obtener la protección de los humanos podría sobrevivir. Entonces podría descubrir lentamente una manera de activar completamente el sistema, sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles como el duende había esperado, de repente un grito lo alertó, eso era una señal de que los duendes regresaban a ellos, sin dudarlo, rápidamente le ordenó a la chica que se escondiera y ella obedeció de inmediato. Apareció el primer duende y cargó salvajemente contra Lentían gritando que habían aparecido humanos y que quería aparearse con la chica para volverse más fuerte, porque sabía que una vez que se volviera más fuerte no lo matarían, el duende corrió frenéticamente buscando a la chica, sin embargo. Su prisa lo convirtió en un blanco fácil para Lentían quien rápidamente mató al desafortunado duende, Lentían rápidamente le informó a la chica que los humanos estaban aquí para salvarla, al escuchar esto la cara de la chica se iluminó de alegría, supuso que era la orden sagrada y dijo que saldría a revisar, mientras se dirigía a los humanos. Podemos ver cómo Lentían la miraba con preocupación, en ese momento la aparición de un caballero se hizo presente lo que significaba que la chica sería salvada y tal vez una oportunidad para que él demostrara su valía, pero su emoción se sofocó cuando vio a un caballero matando fácilmente a los otros duendes con su fuerza. El caballero no estaba poniendo mucho esfuerzo en lidiar con los duendes, pero este humano parecía estar desahogando su ira claramente quejándose de que estas sucias criaturas le habían rasgado la ropa, Lentían mira las estadísticas del humano y quedó increíblemente sorprendido, su nombre era Loder, nivel 25, con fuerza 30 y defensa 50. Equipado con armadura de platino y una espada de hierro con una potencia total de 400, estas estadísticas eran las más altas que Lentían había visto desde que llegó a este mundo, lo que le hizo preguntarse si este hombre Jamdoloder era realmente humano. Mientras Lentían se quedó en su lugar asombrado por la facilidad con la que el humano lidiaba con los duendes, la chica se acercó emocionada a dirigirse a Loder encantada de verlo, sin embargo, Lentían rápidamente notó que Loder estaba levantando su espada para atacar a la chica, con reflejos rápidos la empujó lejos del ataque justo a tiempo. A pesar de salvar a la chica de la muerte el ataque repentino desconcertó a Lentían, se suponía que los santos caballeros estaban aquí para salvar a la gente, entonces ¿por qué estaban atacando a la chica? Asumió que debido a que la cueva estaba bastante oscura había confundido a la niña con un duende, pero ese no parecía ser el caso ya que Loder enojado expresó su desdén por un duende que había esquivado su ataque, la chica rápidamente trató de explicarle que ella era una humana, pero Lede le dijo que guardara silencio porque sabía quién era. Sin embargo, creía que los duendes la habían contaminado y que incluso podría estar embarazada de su hijo, para él era ridículo que alguien fuera sucio, y también le parecía ridículo que ella pensara que él le tendría misericordia, sería mejor para ella si se arrepintiera de sus pecados y pagara por ellos con la muerte. La chica le suplicó insistiendo en que a pesar de que fue capturada los goblins no la habían contaminado y luego señaló a Lentían, explicando que él era quien la había protegido, desafortunadamente Lede no creyó una palabra de ella. Dijo que la idea de que un duende la había salvado y no era un enemigo para los humanos estaba más allá de los límites de una historia creíble, él levantó su espada para acabar con la chica ya que no podía creer lo que dice, Lentían no esperaba que las cosas terminaran de esta manera y sin otra opción, dio un paso adelante sin dudarlo. Empujó a la chica a un lado y enfrentó a Loder, él mismo esperaba hacer tiempo suficiente para que la chica escapara, agarró su tosca arma y se abalanzó sobre Loder, este fue un resultado que no lo esperaba, pero incluso si tenía que sacrificarse, quería proteger a la chica, este podría ser el acto que probaría que alguna vez fue humano. Pero antes de la colisión, un aura envolvió al duende, dejándolos a él y a Loder asombrados, esta magia vino de una mujer vestida de blanco y su aura exudaba santidad y solemnidad, exigió que Loder se detuviera porque sentía que este duende era extraño, esta mujer no era otra que la santa y Freya, aprovechando la oportunidad. Queya se arrastró y le rogó que lo salvara, y Freya ayudó a Queya a ponerse de pie y se presentó, ella le habló a Loder quien había intentado matarla hace apenas unos minutos para que no lo vuelva a hacer, entonces la santa dirigió su atención a Lentían y le preguntó si podía entender lo que ella estaba diciendo. Lentían todavía estaba atrapado dentro de la barrera y pensó en lo que le dijo Queya, según lo que Queya le había dicho, y Freya era la santa y la portavoz del templo divino, ella podría ser su única esperanza de salir vivo de este lugar, él mismo rápidamente respondió que podía entender. Respiró hondo y siguió diciendo que no era un monstruo de este mundo y que solía ser humano, pero se volvió así debido a un accidente, él podría explicar todo si ella lo lleva con ella, mientras que Loder pensaba que este goblin era un poco más inteligente que los demás. Y Freya sonrió y dijo que usualmente los duendes suelen ser criaturas estúpidas e inferiores que no pueden pensar ni hablar con fluidez, pero este goblin puede hablar y esto podría ser una bendición de la santa madre, y Freya se volvió hacia Queya y le pidió que confirmara si este duende realmente no la lastimó. Queya felizmente confirmó que Lentean no solo no la lastimó sino que la protegió de otros duendes y le dio su comida, esto complació a Ifreya, se dio cuenta de la extrañeza del duende y decidió llevarla de regreso al templo y estudiarlo a fondo antes de tomar cualquier decisión. Al escuchar esto Queya estaba muy feliz porque cumplió su promesa al duende, y Freya luego se volvió hacia Lentean y le preguntó si estaba dispuesto a ir con ellos. Cuando escuchó estas palabras Lentean se puso muy feliz e inmediatamente respondió que estaba dispuesto. Finalmente todo parecía estar mejorando para Lentean porque estaba con alguien que podía escuchar y atender a la razón, con un chasquido de dedos y Freya rompió rápidamente la barrera que aprisionaba a Lentean, luego ordenó a todos que se prepararan para salir. Lentean sintió una sensación de seguridad sobre su futuro por lo que estaba increíblemente agradecido, por lo que inmediatamente se acercó a Ifreya para expresar su gratitud prometiendo que le pagaría, pero mientras la miraba más de cerca, en su rostro notó una sonrisa cruel que lo tomó por sorpresa. Lo siguiente que escuchó fue un sonido con el que estaba muy familiarizado, el sonido del metal perforando la carne, no sabía lo que estaba pasando pero se giró con miedo, inmediatamente confirmó que Queya estaba siendo atravesada por la espada de Loder, rápidamente el cuerpo sin vida de la chica yacía inmóvil en el frío suelo. Lentean quedó aturdido incapaz de moverse, el shock fue demasiado grande ya que justo cuando pensaba que las cosas estaban mejorando resultó ser una cruel mentira, en este momento la voz de la mujer que pensaba que era el salvador sonó junto con la risa cruel. Ella se burló de su ingenuidad y dijo que seguirla voluntariamente era la mejor manera de pagarle, y el duende entendió la cruel realidad de este mundo, ha pasado una semana después de lo sucedido, y en el pueblo Loder estaba convocando a todos a la plaza del pueblo, mientras se reúnen. Loder se dirige a los aldeanos reunidos anunciando el devastador ataque de los duendes, esto incita furia entre los aldeanos, exigen sangre por sangre, viendo a los humanos y a los duendes como enemigos jurados, esta era exactamente la reacción que Loder había esperado, después de avivar su odio. Loder comienza a elogiar a la sagrada orden de los caballeros, él explica que estos hombres actuaron en nombre del templo, y han matado a estos duendes y vengado a los aldeanos, luego la santa doncella y freya da un paso adelante, con sus poderes crea un espectáculo deslumbrante instando a los aldeanos a continuar orando al templo. Ella les asegura que el templo siempre protegerá a sus fieles seguidores, sus palabras instantáneamente influyen en los aldeanos, incluso aquellos que antes eran escépticos ahora hace que su fe se reaviva y acuden al templo con devoción y confianza, más tarde, y Freya regresa a sus aposentos disfrutando del éxito de su discurso, no es nada nuevo. Pero le sorprende de que estos aldeanos sigan siendo los más tontos, ahora orarán aún más duro y adorarán el templo con más fervor y le traerán más ofrendas. Su satisfacción engreída es abruptamente interrumpida por una voz que la llama por su nombre, la persona que la llamó era nuestro extraño duende. Él ha recuperado la conciencia y está claro que ha sido torturado a través del infierno, cicatrices horribles cubren su cuerpo y un ojo ha sido arrancado. A pesar de sus heridas una rabia ardiente arde en su ojo y la maldice por todo lo alto, y Freya ignora sus palabras pero una sonrisa torcida juega en sus labios. Está asombrada por su espíritu tenaz, ha pasado mucho tiempo desde que ella vio una vida tan tenaz, tal vez es por eso que el templo no ha podido erradicar a todos los duendes del continente. El regreso de la conciencia de Lintian es cita a Eifreya, ella tiene pensado continuar con sus experimentos para observar cómo le afecta el veneno. Lintian enfurecido grita que ella lo engaño y eliminó a Queya, preguntando si es este el verdadero rostro de su templo. Llamado justicia, cansada de escuchar sus miserables palabras ella lo silencia con un fuerte golpe de un bastón contra su boca, ella se ríe burlándose de su ira. ¿Cómo se atreve una criatura débil y sucia como un duende degenerado hablar de justicia humana? Ella afirma que Queya estaba bajo un hechizo y se atrevió a hablar por él, y esa es una traición por lo tanto la muerte fue su acto final de lealtad, para ella los duendes no son más que insectos en este continente, continúa diciendo que es un gran honor para el que la sacerdotisa incluso le hable. Él debe ser agradecido y usar su pequeño y miserable cuerpo para servir a la humanidad en los experimentos del templo, la tortura brutal continúa iluminando al indefenso duende y el dolor interminable e insoportable hace que grite bruscamente, incluso cuando cae inconsciente, el tormento en su tortura lo despierta rápidamente. Se pregunta si va a morir aquí, no quiere hacerlo, pero no puede culpar a nadie más que a sí mismo, fue tan tonto que renació como un humilde goblin, había creído ingenuamente en los humanos y en la bondad de aquellos que no eran de su especie, su debilidad e ingenuidad lo llevaron hasta la muerte de Kelia. Después de que fue capturado por los aldeanos Lede y Freya lo torturaron y atormentaron con toda crueldad imaginable, nunca creyeron en sus palabras y sintieron un enfermizo placer en su sufrimiento, es en este momento que el sufrimiento de Lintian finalmente llega a su fin, el mismo es torturado hasta la muerte por la mujer cruel. En sus últimos momentos el extraño duende sólo tuvo un deseo, y es que si tuviera otra oportunidad nunca volvería a confiar en los humanos, si pudiera hacerlo de nuevo aplastaría sus huesos y bebería su sangre, pero eso sería sólo si pudiera renacer. A medida que su conciencia se desvanece en lugar de flotar en un infinito vacío despierta en un espacio diferente, un lugar lleno de luz blanca brillante y estrellas titilantes, el mismo se mira de los pies a la cabeza y nota que su cuerpo está completamente curado. Antes de que pueda preguntar dónde está aparece una ventana del sistema que le informa que el sistema de simulación de vida del duende se ha activado, y la evaluación es que ha muerto. Aparte de esto un breve resumen de su vida aparece ante él, debido a su ingenuidad olvido que era un duende y que los humanos nunca confiarán en los duendes. Y como resultado murió por tortura y abuso, este dolor quedará grabado en tu mente y nunca lo olvidarás, como resultado, el fin de Lentian es el más trágico de los destino para cualquier reencarnado, como último el sistema pregunta ¿Quieres comenzar de nuevo? Sí o no, Lentian se sobresalta al saber que su sistema sólo se activó cuando murió y que además este sistema podría permitirle renacer, pero claro está que nuevamente renacerá como un goblin de bajo nivel, el sistema le recuerda que si elige no, su alma se dispersara por completo, pero si elige sí. Renacerá en un cuerpo de duende una semana antes, esto lo emocionó y le resulta increíble el hecho de que renacerá una semana antes, esta era su oportunidad de venganza, tenía que vengarse del caballero Lodéride y Freya, por supuesto nuestro extraño duende eligió que si renacerá de nuevo, al seleccionar si, una luz blanca envolvió su cuerpo. Al mismo tiempo el sistema informa que la vida del duende 2.0 comienza, en este momento los ojos de Lentian estaban llenos de rabia y sólo pensaba en su venganza, este renacimiento fue ligeramente diferente porque este era un goblin a vida 2.0, para ayudarlo a vivir más tiempo el sistema decidió darle un poco más de poder. Sintiendo su fuerza Lentian sonrió con satisfacción, aunque sólo se fortaleció un poco, volver a la vida era lo más importante, pero también parecía que esta era su única oportunidad, porque el sistema inmediatamente le advirtió del peligro que venía, y le informa que gente del templo se acercan a la cueva y si muere de nuevo no renacería. Esto lo sorprendió, pero no esperaba volver a renacer una vez y para él esto ya era un milagro, aún no era lo suficientemente fuerte para luchar contra el templo, así que inmediatamente le preguntó al sistema que podía hacer, el sistema explicó que se llamaba sistema de simulación de vida de duendes. Podía simular su vida y predecir eventos futuros, cada elección diferente conduciría a resultados diferentes y cada simulación requería 24 horas para completarse, después de la simulación ganaría puntos de cada simulación que podría usar, estos puntos le servirán para intercambiar elementos que el sistema le puede ofrecer. Esto hizo reír a Lentian ya que este método de simulación significaba que podía ver el futuro, por lo que inmediatamente comenzó a usar la simulación, el recordatorio del sistema mostraba la situación actual, y le informa que debía escapar de la cueva de los duendes, para escapar tenía que tomar decisiones. La primera es advertir a su goblin y unirse para enfrentar a los humanos, la recompensa sería 10 puntos, la segunda es abandonar a los otros duendes y escapar por su cuenta, la recompensa sería 5 puntos, y por la tercera la cual es esconderse en la cueva y rezar para que la gente del templo no lo encuentre, la recompensa sería 0 puntos. Lentian no lo pensó mucho, a pesar de que había tres opciones estaba seguro de que incluso si todos los goblins en la cueva unieran fuerzas no podrían derrotar a Loder, la batalla terminaría con sus muertes y él no podría escapar, pero aún así eligió la primera simuló, en la primera opción. Esperaba que con los puntos que ganara pudiera cambiarlos por un arma de la tienda y luego podría matar a Loder con un ataque furtivo, como mismo nuestro extraño duende predijo, en la primera simulación, todos los goblins fueron asesinados, el resultado fue un completo fracaso, el sistema le dio un consejo. Y es que antes de que pueda tomar cualquier decisión debe primero reconocer su fuerza, seguido de esto el sistema también le dio 10 puntos, Lentian estaba feliz de haber obtenido los puntos a pesar de que su plan falló. Rápidamente abrió la tienda del sistema y muchas armas aparecieron inmediatamente frente a él. Armas que pueden ser intercambiadas por puntos, pero el problema era que sus puntos estaban demasiado bajo, lo único que podía cambiar era un cuchillo corto que podía aumentar su velocidad de movimiento en un 10% y su fuerza en 15, agarró el cuchillo y rápidamente esas estadísticas se agregaron inmediatamente a su panel de información. En este punto recordó a Keyia y preguntó por qué él no la vio, el sistema le informó que debido a su renacimiento algunos eventos en este mundo habían cambiado, Keyia no fue capturada por los goblins y ahora ella vivía feliz con su familia en la aldea, saber esto hizo que Lentian estuviera muy feliz. Apareció una sonrisa en su rostro y sintió que había cumplido su promesa de llevarla a casa, ahora no tenía preocupaciones en su camino hacia la venganza, lo que debía hacer ahora era escapar y sobrevivir. Eligió una salida estrecha para salir y como este lugar era pequeño definitivamente habrían menos guardias. Como mismo dijo sólo había dos guardias afuera, estaban discutiendo de su trabajo y decían que estos duendes eran muy débiles por lo que podían completar fácilmente su tarea, Lentian escuchó su conversación y avanzó con cuidado hasta la entrada de la cueva. Los dos guardias hablaron entre sí ya que este pasaje era pequeño cualquier goblin que saliera corriendo sería fácil de matar, Loder les había pedido que mataran a cualquier chica que saliera corriendo y no les permitieran regresar a la villa. Esta conversación confirmó la creencia de Lentian de que todos en el templo eran un grupo de bastardos que estaban dispuestos a matar a su propia gente, por lo tanto, un duende como él no tenía motivos para ser misericordioso con ellos, Lentian se pellizcó la nariz. Con el propósito de hacer todo lo posible para imitar la voz angustiada de una mujer, y una vez hecho suplicó ayuda, los guardias inmediatamente le prestaron atención, querían matar a la niña y recibir una recompensa de Loder, uno de ellos entró a la cueva con un cuchillo a la espalda. Le dijo a la niña que no tuviera miedo ya que él era un hombre del templo y estaba aquí para llevar a todos a casa, pero en lugar de una mujer era Lentian con un cuchillo afilado puntiagudo con el cual acabó con la vida del caballero, el caballero notó el extraño comportamiento de su camarada y decidió ver qué pasa. Mientras se acercaba se sorprendió al ver a un duende parado allí, nuestro extraño duende no perdió tiempo y arrojó el cuerpo del caballero y luego cargó hacia el aterrorizado caballero con una velocidad increíble, su agilidad le permitió herir fácilmente al caballero que cayó al suelo con dolor, el caballero superado por el miedo gritó. Puedes hablar humano, la afilada hoja de acero de Lentian fue la única respuesta al miedo del caballero, sabiendo que no era rival para el poder de Lentian el caballero se dio cuenta de que se enfrentaba a la muerte, con desesperación, suplicó misericordia. Se arrodilló suplicando compasión y le mostró a Lentian una foto de su familia esperando tener la oportunidad de regresar con ellos, elogió la inteligencia de Lentian y afirmó que simplemente estaba siguiendo las órdenes del templo, él insistió en que se vio obligado a hacer lo que hizo. El caballero le ofreció a Lentian una bolsa de oro y una hermosa mujer prometiendo seleccionar la más atractiva para él, sin embargo, para un hombre como Lentian que había sido traicionado, estas palabras sólo alimentaron su ira, en este momento la verdadera naturaleza del caballero quedó expuesta. Había planeado usar en Lentian la vacilación para luego matarlo, pero lo que el caballero no se esperaba era que todo esto era parte del plan de Lentian, nuestro extraño duende descubrió sus intenciones desde el principio, y rápida y fríamente terminó con la vida del caballero, Lentian sintió lástima por la familia del hombre. Pero entendió que a veces la crueldad era necesaria porque el mal necesitaba ser erradicado, especialmente ahora que ya no era humano, su atención fue atraída por una voz que venía del bosque, era Loder y sus hombres, se dirigían hacia ellos. Lentian consciente de su desventaja rápidamente le quitó la ropa al caballero y se fue a toda prisa prometiendo encontrar a Loder y a Ifreya, poco después Loder y Ifreya llegaron a la escena y quedaron atónitos al encontrar los cuerpos de los dos caballeros del templo. Después de examinar los cuerpos Loder sospechaba que el duende que atacó era capaz incluso de hacer una emboscada, además otra cosa que puedo inventar es que los cortes rápidos y limpios en el cuerpo de estos caballeros eran inusuales, y Ifreya pensó que era imposible que un duende normal matara a ambos caballeros. Ella creía que era imposible ya que el duende capaz de tal hazaña debe ser uno mutado, Loder estuvo de acuerdo con su evaluación y estaba furioso porque los caballeros no podían manejar a un duende mutado, y permitirle escapar era una mala señal, Loder furioso pateó a uno de los cadáveres. Enfurecido porque estos caballeros no podían ni manejar a un duende mutado, Ifreya, lamiendo sus labios, no pudo controlar su emoción y crueldad ante la idea de obtener un espécimen tan único para la experimentación, cayó la noche y la luz de la luna arrojó un brillo espeluznante sobre el duende en el bosque. Nuestro duende jadeó pesadamente feliz de estar vivo, había corrido hasta el agotamiento pero no podía permitirse el lujo de bajar la guardia, trató de recuperarse lo más rápido posible para continuar su viaje, se dio cuenta de que como odiaban tanto a los goblins usaría la forma de los duendes para tratar con ellos. Los goblins podían mejorar sus atributos a través del apareamiento y el canibalismo, al hacer esto aumentan la fuerza y crean generaciones más fuertes. La mente de Lentean de generaciones estaba consumida por el odio en esta vida. Quería que todos los hombres experimentaran sólo la felicidad de la muerte y que todas las mujeres se arrodillaran y lloraran a sus pies, especialmente Loder y Ifreya, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de las hojas, inmediatamente se preocupó pensando que era uno de los secuaces del cargador que aún lo perseguía. Decidió atacar primero para obtener una ventaja, sin dudarlo Lentean se levantó y atacó a su oponente, la aparición inesperada de Lentean conmocionó y asustó al extraño quien tropezó y se cayó hacia atrás, Lentean se sorprendió al descubrir que este era un duende, el sonido que hizo le hizo pensar que podía hablar. La inercia hizo que Lentean también cayera hacia adelante, después de recuperar su postura Lentean se sorprendió al descubrir que este duende tenía características de una mujer. Aquí se plantea una pregunta y es por qué aparecía una duende femenina en este momento. Según el conocimiento de todos, los duendes eran sólo machos reproducidos al aparearse con otras criaturas, sin embargo, ahora su presencia había cambiado toda la percepción de Lentean poniéndolo en confusión, sus ojos estaban fijos en la hembra goblin. La chica pensó que estaba a punto de hacer algo por lo que rápidamente se sentó y suplicó que no la lastimara, explicándole que sólo estaba buscando agua, esto sólo hizo que Lentean se preocupara más. ¿Cómo podía este duende hablar oraciones completas como él? Para encontrar la respuesta él usó su habilidad de evaluación para verificar sus atributos, ella estaba en el nivel 3, pero su profesión era la mensajera de Dios, ella tenía los títulos de Dios caído y alma pura, con atributos, sangre 10, energía 2, defensa 1, con las habilidades de devorar y crecimiento salvaje su fuerza general era 10. Al ver esto Lentean se sorprendió, pero lo que lo sorprendió más fue cuando vio la nota especial, la cual especificaba que cuando un goblin masculino se combina con una goblin femenina, lo harán convertirse en el legendario Dios duende, esto hizo que Lentean tuviera un pensamiento impuro porque si lo hacía con ella tendría un poder inmenso. Como si viera los pensamientos oscuros en los ojos de Lentean, la niña retrocedió con miedo, dijo que el patriarca la atrapó para ir a buscar agua y si no llevaba el agua el patriarca la mataría a golpes. Al ver a la niña asustada, Lentean habló y se disculpó, dijo que no era su intención asustarla. También le dio unas palmaditas en el hombro para consolarla y le dijo que si lloraba atraería la atención de las personas malas, pero a la chica no le importaban las acciones de Lentean porque lo que la impresionaba era que Lentean también podía hablar de una manera completa como ella. Sus ojos se iluminaron de emoción y Lentean se rió y asintió debido a su ternura, esto era razonable porque los duendes comunes no podían hablar y tal vez ella rara vez hablaba con otras personas de la tribu, sin embargo, la línea de pensamiento de Lentean fue interrumpida una vez más. Notó que la niña estaba aferrada a su capa y dijo que Lentean era buena persona porque los otros duendes simplemente la golpearon, era la primera vez que un duende la trataba así, la niña sugirió que Lentean regresara a su tribu con ella, esto sorprendió bastante a Lentean ya que no esperaba que hubiera una tribu de duendes cerca. Todavía no sabía si la gente de Lodean y su grupo continúan persiguiéndolo, no era adecuado aparearse en este momento y necesitaba encontrar un lugar seguro para esconderse, los ojos de Lentean se iluminaron ya que esta era una buena oportunidad para reclutar a sus primeros seguidores. Inmediatamente después sugirió que la chica lo llevara a su tribu, la chica bastante sonrojada estuvo de acuerdo, al parecer esta era la primera vez que conocía a un duende tan guapo como este, inmediatamente accedió a llevarlo a su campamento y poco después de que llegaron al campamento de duendes. La aparición de Lentean en el campamento hizo que los otros duendes fueran extremadamente cautelosos porque era un extraño y bestia como un humano, algo que los goblins nunca habían visto antes, Lentean observó con calma la cantidad de goblins aquí, se sintió muy satisfecho y decidió comenzar a construir su reino desde aquí. Con una actitud tranquila les explicó a los goblins que quería unirse a ellos y que quería reunirse con su líder, pero esta propuesta fue inmediatamente rechazada, porque un monstruo como Lentean con ropa extraña no podía encontrarse con el patriarca, decidieron capturar a Lentean y luego llevarlo a ver al patriarca. En ese momento la niña preocupada dio un paso adelante para bloquear a los goblins, ella dijo que Lentean era una buena persona, la conmoción había atraído la atención del patriarca y al llegar él preguntó sobre la situación, la apariencia imponente del jefe sorprendió un poco a Lentean. El título del patriarca era un viejo duende con un bastón decorado con muchas calaveras, se veía muy feroz su apariencia era completamente diferente a la de Lentean y de los goblins que había visto antes, además de su ropa, también tenía estadísticas muy altas con nivel 25 de profesión de sacerdote, sangre 102, fuerza 29. Defensa 17, con las habilidades de devorar y invocar, el equipamiento era un bastón de calavera y cadenas de huesos y tiene una fuerza general de 200, los ojos de Lentean se iluminaron con vigilancia, no esperaba que hubiera un goblin tan fuerte en esta tribu, el líder goblin después de aparecer caminó lentamente hacia Lentean. Miró a la mujer goblin preguntándole si había traído al extraño de regreso al campamento, la niña con preocupación confirmó que había traído a Lentean al campamento y le explicó que no tenía otro lugar a donde ir, con sus aterradores ojos rojos el líder elogió a la niña por hacer un buen trabajo, pero luego, para su sorpresa. Ordenó a otros duendes que agarraran a Lentean con la intención de matarlo y comerlo, los goblins emocionados ante la perspectiva de una comida saltaron en dirección a nuestro chico, empujaron a la chica a un lado y apuntaron con sus armas a Lentean, nuestro chico inmediatamente sacó su arma en contra de ellos para detenerlos. Buscando una oportunidad de calmar las cosas afirmó tener la capacidad de crear armas y unirse a ellos para que así la tribu sea más fuerte, el cuchillo de hierro en su mano inmediatamente llamó la atención del líder, rápidamente ordenó a los otros duendes que se detuvieran y corrió hacia Lentean. Acercó su nariz a la cara de Lentean afirmando que olía engaño en él, sin embargo, también quería saber qué tipo de armas el chico podría crear, usando su conocimiento de la tecnología moderna Lentean explicó que podía hacer armas de hierro, siempre y cuando pudieran encontrar mineral de hierro. Prometió que con el tiempo suficiente podría crear armas más poderosas que el cuchillo, nuestro chico pensó para sí mismo, este goblin también podía hablar muy claramente, parecía que cuanto más alto era el nivel del duende más inteligente serán, viendo al líder, puso en práctica la vacilación. Lentean enfatizó que con armas de hierro la tribu tendría la oportunidad de ganar contra humanos u otros monstruos. Al escuchar esto los goblins comenzaron a discutir reconociendo que poseer hierro como armas serían increíblemente beneficiosas, sintieron que los duendes comparados con los humanos eran criaturas débiles. Pero con armas de hierro podían moverse hacia el norte para capturar chicas para aparearse, frente a los inmensos beneficios de las armas de hierro, el líder acordó darle al chico una oportunidad, exigió que Lentean encontrara mineral de hierro y creara armas dentro de tres días, o de lo contrario se lo comerían. No solo a él sino también a la hembra goblin, al escuchar esto la niña se preocupó mucho, pero después de darle sus demandas el líder y la horda de goblins se fue, consolando a la goblin hembra miró hacia el líder con un toque de ira, juzgó en silencio al líder como una persona cruel dispuesta a matar incluso a miembros de su propia tribu. Aunque el chico se encontraba enfurecido decidió reprimir su ira ya que sabía que no podía derrotar al líder con su fuerza actual, necesitaba usar este tiempo para crear armas y volverse aún más fuerte, al día siguiente, al amanecer, Lentean llevó a los goblins de la tribu a buscar mineral de hierro. Ahora era de noche y la luz de la luna hacía que el bosque pareciera aterrador, la mujer goblin, a la cual por cierto le diremos Gobu, también estaba con ellos, estaba increíblemente agotada y dijo que no podía caminar más, al parecer había estado caminando todo el día y estaba completamente agotada. Como muchos se pudieron imaginar no recibió ninguna ayuda de los de su propia especie, en lugar de eso la golpearon llamando la fea y amenazando con matarla si no encontraba el mineral de hierro, ella siguió suplicando, pero el abuso no se detuvo, y tal parece que en ese momento querían matarla por ser perezosa e incapaz de soportar el ritmo. En ese momento Lentean tomó una piedra y se la arrojó a la cabeza de uno de los goblins, esta acción hizo que lo miraran con ojos enojados, pero sin importarle esto el chico explicó que quería que lo siguieran y lo ayudaran a encontrar el mineral de hierro, no para pelear. Dijo que les diría cómo es el mineral de hierro y que si querían vivir a cambio deberían ir al valle que había más adelante y traer algo de mineral de hierro, de lo contrario si no obedecían los mataría en ese momento, para mayor amenaza Lentean sacó su cuchillo y miró a los tres duendes con una expresión aterradora. Esta amenaza los aterrorizó y mientras corrían gritaban que ese lunático los eliminará con el arma de hierro, rápidamente se apresuraron a buscar mineral de hierro, pero sin olvidarse de amenazar de muerte a Lentean si no lograba crear armas. Lentean pensó para sí mismo que tarde o temprano lo matarían después de obtener hierro para las herramientas, la tarea en cuestión era volverse más fuerte, al mirar la información de Gobu, notó nuevamente la notificación sobre aparearse con ella para convertirse en un dios duende, esto al igual que anteriormente llamó su atención. Lentean decidió que era hora de hacer las cosas que hacen los adultos, al ver a Gobu llorando Lentean le dijo que parara, se sentó al lado de Gobu y le preguntó si quería seguirlo prometiéndole protegerla, alimentarla, darle un hogar cálido y asegurarse de que nadie la intimidara. La niña estaba confundida ante estas palabras y le preguntó si estaba diciendo la verdad, mirando a la niña con sinceridad, Lentean afirmó que todo lo que dijo era verdad, sin embargo, actualmente estaba demasiado débil para evitar más intimidación, necesitaba volverse más fuerte y Gobu era la única que podía ayudarlo. La niña confundida preguntó que podía hacer para ayudarlo a volverse más fuerte, Lentean se sintió un poco avergonzado pero dijo que es apareándose y si lo lograban se volvería más fuerte, esto hizo que la cara de la niña se pusiera roja, la niña miró a Lentean con sospecha y le preguntó si estaba diciendo la verdad. Ella dijo que nunca había intentado esto antes y también estaba un poco nerviosa por mencionar este tema, él le aseguró que todo estaría bien y que él la ayudaría si ella lo deseaba, sin esperar su respuesta Lentean se abalanzó, ellos besaron suavemente sus suaves labios y luego el chico la recostó en el suelo. La niña avergonzada aceptó diciendo que daría a luz a sus hijos, luego sonidos tímidos resonaron en el aire, al mismo tiempo que aparecían notificaciones una tras otra informándole que el apareamiento había elevado su nivel actual al nivel 7, y el sonido de la mejora hizo eco del aumento de nivel ya que también había aumentado sus atributos. Después de un tiempo el cuerpo de Lentean comenzó a cambiar, sus músculos se volvieron más definidos gracias a que ahora estaba en el nivel 7, con 40 HP, 10 de fuerza, 6 de defensa y una fuerza total de 65, Lentean se sorprendió por el cambio en su cuerpo y pensó que si continuaba así podría derrotar al líder Goblin. Lentean acarició cálidamente la cabeza de la chica y le dijo que ella era su esposa ahora y que la protegería para siempre, la chica se sonrojó y agradeció a Lentean por ser tan amable con ella. En ese momento un grito de ayuda les llamó la atención. Mirando en esa dirección vieron a un duende corriendo hacia ellos con miedo porque estaba siendo seguido por un gran nobo, lo que llamó la atención de Lentean fue el mineral de hierro en la mano del duende ya que no esperaba que encontrarán mineral de hierro aquí, antes de poder conseguirlo el chico tendrá que lidiar con este problema primero. Lentean inmediatamente agarró su cuchillo y le pidió a Gobu que lo esperara allí, Gobu miró al chico con confianza y le recordó que tuviera cuidado con este lobo, el lobo estaba a punto de atrapar al desafortunado Goblin que estaba tratando desesperadamente de escapar. Pero Lentean apareció de repente empuñando su afilado cuchillo de hierro cargando directamente hacia el gran nobo, el Goblin que huía quedó completamente atrapado por esta acción y luego se llenó de miedo cuando vio a Lentean matar al lobo de un solo golpe, en los ojos del duende Lentean se había convertido en una figura aterradora. Cuando Lentean le pidió que le diera el mineral de hierro este inmediatamente se lo entregó abrumado por el miedo y sosteniendo el mineral de hierro en su mano, Lentean se rió con deleite ante la alta calidad del mineral, ahora necesitaban más de esto y después de que regresaran el haría armas para los Goblins de la tribu. Pasaron dos días y con la ayuda de otros duendes Lentean pudo crear con éxito una lanza con una hoja de hierro, aunque no era bonita, fue un gran nogro para Lentean y los Goblins. Los Goblins no podían creer que Lentean realmente pudiera crear un arma hecha de hierro, pero se preguntaron si realmente funcionaría. Para demostrar la efectividad de la nueva arma, Lentean hundió fácilmente la punta de la lanza en el duro cráneo del lobo, como se esperaba la punta de la lanza atravesó fácilmente el cráneo de este lobo, esta demostración asombró a los otros Goblins, y el duende que Lentean había salvado estaba increíblemente emocionado, el duende. Señalando el cadáver del lobo dijo que había visto a Lentean matar al lobo en sólo unos segundos usando el arma de hierro, y que realmente podía fabricar armas. Los otros duendes estuvieron de acuerdo en que la lanza de hierro era mucho más poderosa que las lanzas de piedra, mientras los Goblins discutían. Lentean sostuvo la lanza en alto y les preguntó si querían armas como esta, sin dudarlo los otros Goblins gritaron decididamente que querían una y lo aclamaron como un dios. En ese momento sólo uno de los Goblins presentes no estaba feliz, y este Goblin era el líder, el mismo estaba enojado porque un recién llegado le había robado el respeto. El líder llamó la atención golpeando el suelo con el bastón, con ojos rojos amenazantes, admitió que Lentean ciertamente no mintió cuando dijo que crearía un arma de hierro, fue un milagro, pero no fue suficiente, si nuestro chico quería permanecer en la tribu tendría que hacer algo mucho mayor. El líder exigió que Lentean creara 50 lanzas de hierro dentro de dos días, después de hacer su demanda el líder se fue, los otros Goblins no estuvieron de acuerdo con esta condición, pero no se atrevieron a objetar, sentían que el líder era demasiado cruel y decidieron ayudar a Lentean a completar la tarea. A diferencia de los otros Goblins Lentean no se sorprendió por la condición, en cambio se rió con confianza, sintió que era muy ventajoso que ahora se hubiera ganado el respeto de los otros duendes, este sin duda alguna fue un buen paso hacia adelante en su plan, el día de la entrega. Lentean entregó las 50 lanzas de hierro que el jefe Goblins le había pedido que hiciera, al ver esto los Goblins de la tribu también se pusieron bastante contentos de que Lentean pudiera quedarse en la tribu, con la misma mirada amenazadora y sonrisa astuta el líder dijo que estaba muy satisfecho de que Lentean haya completado la tarea. Y ahora podía quedarse para celebrar el tema de Lentean uniéndose a la tribu, el líder decidió realizar una fiesta y exigió que todos participaran, los Goblins inmediatamente comenzaron a bailar y la celebración de la fiesta rápidamente se llevó a cabo, alrededor de la hoguera la chica Goblin sacó un trozo de cerdo y se lo llevó a Lentean. Esta era la mejor parte así que quería que se lo comiera, Lentean aceptó felizmente, pero después de comer, un dolor agudo lo golpeó, nuestro chico cayó al suelo en agonía y Gobu estaba aterrorizada ya que estaba claro que ese cordero había sido envenenado. El envenenador no era otro que el líder quien se acercó a Lentean y con una sonrisa malvada le dijo a nuestro chico que era demasiado estúpido, el líder dijo que conocía las verdaderas intenciones de Lentean, y aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad sólo tenían un lugar en el infierno. Antes de que nuestro chico pudiera hablar el líder agarró el cabello de la chica y la atrajó hacia él, el líder dijo que vio que Lentean se preocupaba mucho por ella así que ahora dejaría que Lentean experimente el dolor de verla morir frente a él. Vemos como una línea roja de la sangre apareció en el cuello de la chica cuando las garras del líder pasan por el cuello de la niña, el líder ahora mismo tenía un solo objetivo y ese era aplastar la arrogancia de Lentean y hacerlo sufrir, sin embargo, ante los ojos aterrorizados de la chica Goblins, un chorro de sangre roja brotó. Pero no era la sangre de la chica sino más bien la sangre del líder, y esto es debido a que nuestro chico le cortó el brazo al jefe Goblins sin ninguna piedad, el líder temeroso preguntó por qué podía moverse después de ser envenenado, Lentean sonrió y dijo que el líder era un idiota al enfrentarse a un villano como él. Nuestro chico siempre estaba vigilante y solo estaba fingiendo, pero en realidad Lentean sabía que iba a ser envenenado porque el sistema le había advertido, el líder ahora estaba increíblemente enojado y no tenía más remedio que luchar, había perdido un brazo por lo que su poder de lucha había disminuido. Aún así el jefe Goblins no se rindió y usó la cadena de huesos para atacar a Lentean, sin perder tiempo, Lentean con gran velocidad también atacó rápidamente, tras el ataque Lentean esquivó fácilmente el ataque del jefe Goblins, seguido de esto saltó y se colocó detrás del jefe y su cuchillo de hierro apuntó a la cabeza del líder. En un abrir y cerrar de ojos el líder fue asesinado y los Goblins al presenciar esto quedaron atónitos, vieron que su líder estaba muerto y estaban aterrorizados, Lentean los miró y declaró que él sería su nuevo líder. Y si lo siguen les promete a todos que los llevaría a convertirse en una poderosa tribu Goblin y siempre tendrían carne para comer, Lentean abrazó a Gobu y levantó su cuchillo en alto para declarar su supremacía sobre la tribu, al presenciar la increíble fuerza de Lentean los otros Goblins aceptaron fácilmente que él fuera su líder. Después de todo eran criaturas ingenuas a las que sólo les importaban dos cosas, la carne y el apareamiento, nuestro chico por su lealtad recompensa a la tribu dándoles el cadáver de líder para que lo devoraran y no dejar ningún rastro de él. Inmediatamente todos los Goblins revelaron su naturaleza viciosa y devoraron el cadáver de una manera cruel y salvaje, haciendo que nuestro chico se sintiera disgustado, pero reconoce que esta era la realidad de la vida, él ahora estaba construyendo su tribu nutriendo a la próxima generación de duendes para hacer a la tribu más fuerte. Y definitivamente este era sólo el primer paso de su venganza, en medio del caos, nadie notó un par de ojos observando todo desde lejos, era una elfa de cabello dorado la cual fue testigo de todo eso, y al ver con sus propios ojos lo que sucedió con gran seriedad se preguntó qué estaba pasando, bajo la brumosa luz de la luna del extraño mundo. En medio de las siniestras sombras de los árboles aparecieron casas de aspecto extraño, una figura se movía con una velocidad increíble y dio sólo unos pocos saltos para entrar a una casa brillantemente iluminada, pero lo que fue realmente sorprendente fue la escena horrible. Debajo de los árboles innumerables cadáveres de duendes azules colgaban de huesos grandes, si Lintian hubiera presenciado esto habría estado aterrorizado, la elfa luego de algunos saltos se detuvo frente a una casa, este elfo era el que había observado en secreto a la tribu de Lintian. Siendo éste la princesa de esta tribu de elfos cuyo nombre es Kasana, un elfo guardián la vio y se llenó de alegría al verla regresar, como tenía prisa la princesa terminó ignorando al guardia, Kasana inmediatamente entró, pero el guardia estaba preocupado y quería que se detuviera como si hubiera algo dentro que no debía ver. A Kasana no le importó y dijo que tenía noticias importantes para su madre, empujando la puerta Kasana entró corriendo y gritó, madre, tengo algo muy importante que informar, hay una actividad extraña en la tribu de los duendes en el bosque del este, sin embargo. Por apurada no se imaginó que al entrar la escena en el interior la dejaría completamente desconcertada, los elfos son conocidos como una raza noble con guerreros valientes, pero aquí estaba un elfo promiscuo con dos grandes razones y con un revelador atuendo disfrutando de la atención especial de dos hombres. Kasana se sonrojó y tartamudeándose terminó disculpándose diciendo que tenía algo que hacer y volverá en otro momento, antes de poder darse la vuelta, la voz de la reina sonó, le exigió a Kasana que se detuviera y le preguntó qué asunto urgente la había traído allí tan apresuradamente. Sus ojos se pusieron serios y una vez más la princesa mencionó la tribu duende en el bosque, la reina no parecía interesada porque consideraba a los duendes de bajo nivel, criaturas débiles y sucias, Kasana rápidamente explicó que encontró los restos de un oso en el bosque de demonios completamente masticados. Hay signos de una lucha y muchas huellas de duendes en el suelo, el oso probablemente fue asesinado por duendes del bosque de demonios, ese oso gigante es prácticamente la criatura más fuerte en el bosque y esos duendes no deberían poder matarlo. Su voz se volvió ansiosa y dijo que hace unos días vio al líder goblin ser asesinado por un joven duende, y a la princesa le preocupa que la muerte del oso esté relacionada con ese duende, la reina se sorprendió un poco al escuchar sobre el nuevo líder, pero no parecía demasiado preocupada, lo que le interesaba era el creciente número de duendes. La reina le pidió al hombre que continuara sirviéndola, para luego ordenar a Kasana que liderara un grupo para eliminar a los goblins, pero le dijo que no los matara a todos y dejara algunos con vida, esto no fue por amabilidad. Si no porque la reina quería cosechar los corazones de los goblins vivos para preparar un tónico para los hombres elfos de su tribu, por supuesto, Kasana conocía los efectos de esta poción y al escuchar esto se sonrojó nuevamente, debido al gran desempeño de Kasana la reina le ofreció un hombre para pasar la noche. Incluso le preguntó si Kasana tenía alguna petición especial, Kasana se sorprendió, y claro está que esta recompensa la avergonzó y dijo que tenía que verificar algunas cosas esta noche, y rápidamente se despidió de su madre, en el campamento de Lentían, los duendes estaban en una discusión sobre un terreno. Había un mapa de la tribu de los elfos investigados minuciosamente por los subordinados de Lentían, la tribu contaba con treinta casas y todas situadas en lo alto, Lentían elogió a su subordinado y le prometió dos elfas como recompensa después de derrotar a la tribu, y como último les dijo a todos que prepararan armas de hierro. Al enterarse de la recompensa de las dos elfas, el duende estaba emocionado y ansioso por ir de inmediato, por lo que mencionó que irá a decirle a todos sus hombres que preparen sus armas, no obstante, vemos que la expresión de Lentían no era alegre ante la perspectiva de atacar a otra tribu. Este era un mundo donde la fuerza determinaba la supervivencia y si no convertía a su tribu en una fuerza tarde o temprano serían destruidos, Lentían analizó cuidadosamente la situación, había treinta casas en la aldea y si cada una albergara a dos elfos habría un total de sesenta elfos, sumando los diez elfos que custodiaban la mina. La tribu tendría al menos setenta personas, mirando hacia atrás, desde la muerte de su líder, Lentían había guiado a los goblins en la elaboración de armas, y los guió para que cacen monstruos para que así puedan subir de nivel y de habilidades. Los goblins bajo el mando de Lentían barrieron el bosque como un maremoto masacrando innumerables monstruos, estos monstruos por supuesto fueron devorados, al devorarlos todos los goblins recibieron nuevas habilidades, como ataques de colmillo que endurecieron su piel como piedra, agregando quince puntos que obtuvieron para su defensa. Otras habilidades incluían movimiento silencioso y producción de veneno, no todos los goblins obtuvieron habilidades al comer monstruos, pero definitivamente la fuerza general de la tribu había mejorado, algunos goblins destacados habían alcanzado el nivel dieciocho con estadísticas altas. Combinadas con simples lanzas de hierro y armaduras tenían una fuerza total de 250, la fuerza promedio de los goblins en la tribu ahora era 200, pero la fuerza colectiva de la tribu elfa era aún significativamente mayor, lo que hizo que Lentían se preocupara un poco porque era una batalla peligrosa. Lentían quería prepararse a fondo y decidió usar el sistema de simulación para encontrar un método de ataque efectivo, comenzó la simulación, y el sistema le informó que lideró un gran ejército de goblins para atacar a la tribu de los elfos confiando en tu victoria, pero fue emboscado por los el resultado, su tribu estaba siendo observada por los elfos, rápidamente cerró los ojos. Ya que sabe que los goblins concentrados tienen un oído y un olfato excelentes, por lo que con un poco de concentración pudo sentir cualquier anomalía, sonidos extraños rápidamente entraron en su percepción, mirando a lo lejos descubrió signos inusuales, mientras los elfos corrían de regreso a su tribu. Kazana quien se encontraba liderando el camino no podía creer que la tribu de los duendes atacaría a su tribu, inicialmente trajo un grupo para eliminarlos, pero al llegar al campamento descubrió que los goblins habían cambiado drásticamente, después de enterarse de los planes de Lentían quiso regresar e informar a su madre. Pero parecía demasiado tarde, fue descubierta y las flechas volaron hacia los elfos, ahora Kazana yacía herida en el suelo, aterrorizada nota a su alrededor que estaban los cuerpos de otros elfos. En la distancia los duendes se acercaban con sonrisas siniestras, y esto se debe a que estaban encantados de encontrar un elfo vivo. Kazana intentó huir pero no podía levantarse, la herida se sentía extraña como si la flecha hubiera sido envenenada. Lentían habló sorprendido de la facilidad con la que había capturado a Kazana y dijo que había llegado en el momento perfecto. Lentían satisfecho por lo que había logrado le ordenó fríamente a sus subordinados que capturaran a todos los elfos. Momento después Kazana fue despertada por un líquido desconocido, su forma empapada revelaba líneas increíblemente hermosas, y sus ojos aturdidos evocaban pensamientos de actos malvados. Los duendes la miraron con miradas lujuriosas, su deseo por su innegable espera llegará en el momento oportuno. Lentían agarró a Kazana reconociendo el innegable encantó del cuerpo de la elfa, enviando a los goblins a un frenesí, ya que capturarla les daría la oportunidad de derrotar a la reina elfa. Nuestro chico miró a su presa lo que provocó que Kazana temblara, la misma intentó intimidar a Lentían, lo llamó cobarde. Y luego declaró que ella es la princesa de los elfos, se preguntó por qué se atrevió a secuestrarla y amenazar a su gente, afirmó que la bondad de su madre había permitido que Lentían y sus duendes sobrevivieran, ya que si no fuera por su madre habrían sido erradicados hace mucho tiempo. Ella le advirtió que si se atrevía a tocarla a la reina de los elfos aniquelaría a todos los duendes, aquí Lentían sólo se burló de sus amenazas, arrojó a Kazana al suelo burlándose de sus afirmaciones sobre la bondad de los elfos, los duendes circundantes hicieron eco de su risa. Señaló a un duende afirmando que lo que había escuchado de su subordinado, contradecía completamente la narrativa de lo que decía, dijo que sus subordinados pueden ser tontos pero nunca mintieron. Ante la mirada aterrorizada de la chica Lentían reveló que conocía su verdadero propósito de aniquilar a todos los duendes en el bosque. Dijo que la reina elfa quería mantener vivos a algunos duendes, no por bondad, sino por otra razón por la que no se molestaría, al preguntarle sobre la razón, nuestro chico declaró que esta noche guiaría a su tribu para descubrirlo, Lentían le ordenó a los goblins que se deleitaran con los elfos muertos y absorbieran sus habilidades. Inmediatamente los ingenuos goblins rugieron de deleite ante este regalo del jefe, al mismo tiempo Kazana después de escuchar esto estaba consumida por el miedo, algunos dirían que esto es muy cruel, pero desde su traición por parte de los humanos volverse frío y cruel con sus enemigos se ha vuelto para nuestro chico una táctica de supervivencia. Además sabe muy bien que en este mundo la ley de la selva es la que vale, sí, la ley del más fuerte, nuestro chico miró a Kazana con una expresión sin emociones anunciando que él personalmente se encargaría de ella. Kazana estaba petrificada, y luego sólo emitió débiles sonidos ahogados seguido de un grito que resonó en todo el bosque. Parecía que Lentían le había hecho algo realmente horrible, el sistema le anunció a Lentían que había alcanzado el nivel 30, ganando 50 de HP, 10 de fuerza y 10 de defensa, y adquirió las habilidades de invisibilidad y visión nocturna, la escena cambia a la aldea de los elfos. Desde la casa de la reina elfa llegaron los sonidos de gemidos de placer, un por favor de agotamiento se escucha y alguien le pide a la reina que se detenga ya que no puede soportarlo más, la reina se sintió desconsolada porque sus malos deseos no estaban satisfechos. Se arrepintió de que la última vez no atrapó suficientes duendes para hacer tónicos para estos hombres, a su alrededor tres hombres yacían colapsados por el cansancio, de repente recordó a Kazana y le preguntó a uno de los guardias si había regresado. Un elfo informó rápidamente que Kazana se había ido en una misión y no había regresado a pesar de haber pasado la hora prevista de llegada, el mismo sugirió enviar un grupo para ayudar a Kazana, lo que también les proporcionaría más duendes para matar, y esto aumentaría aún más las habilidades de lucha de la tribu. La reina le dio total autoridad de enviar gente para ayudar a Kazana y matar a los goblins, sin embargo, una voz rompió el silencio anunciando que Kazana no regresaría hoy, estas palabras enviaron una sacudida de miedo a través del grupo, una cruda comprensión de que estaban bajo ataque, el elfo estaba a punto de sacar su arma para luchar. Cuando de repente afiladas flechas de hierro volaron hacia los elfos matando instantáneamente al desafortunado hombre, la reina elfa con una mezcla de habilidades y suerte logró atrapar una flecha, pero estaba aterrorizada por la repentina aparición de duendes en su hogar. Nuestro duendes entraron por la ventana anunció que había capturado a Kazana y que pronto estaría embarazada de su hijo, llamó a la reina elfa su suegra y declaró que ahora eran una familia, la reina elfa estaba disgustada por esas palabras y estaba furiosa y quería saber que le había hecho Lintian a su hija. Lintian fingió no tener emociones y actuó como si no entendiera de qué estaba hablando, esta acción encendió la ira de la reina elfa y cargó contra el chico queriendo matarlo de inmediato, sin embargo, parecía que estaba agotada después de haber sido atendida por tres hombres y su ataque fue como un juego de niños para nuestro extraño duende. Lintian le informó que la tribu elfa estaba actualmente rodeada y que si ella se rendía obedientemente él consideraría tratarlos bien, la reina elfa se desplomó en el suelo sintiendo su cuerpo entumecido y ni siquiera podía reunir la fuerza para sentarse. Es aquí que nuestro chico le informa que la flecha que agarró antes tenía el fluido corporal de un duende que causaría una rápida parálisis al contacto, la reina intentó levantarse enojada, y aunque no pudo vemos como su cuerpo sin ropa y cubierto de sudor se volvió atractivo, al ver a su presa luchándole Lintian se sintió intrigado. Dijo que sabía que ella había usado el corazón del goblin como estímulo, y tiene para decirle que le sorprendió que los elfos fueran tan depravados y usaran a los goblins de esa manera, supuso que ella nunca imaginó que un día como este vendrían los goblins que ella despreciaba por venganza. Al escuchar estas palabras la reina elfa se asustó aún más y se dio cuenta de que la persona frente a ella era el extraño goblin que Kazana había mencionado anteriormente, gritos y gritos de ayuda desde afuera entraron a la habitación, la reina preguntó qué estaba pasando y Lintian se burló diciendo que las cosas parecían haber comenzado. Sin darle a la reina elfa la oportunidad de esperar, Lintian la arrastró hasta la ventana permitiéndole presenciar la escena de abajo, él la instó a considerar rendirse lo antes posible. Debajo el pueblo elfo parecía estar ardiendo en llamas por todas partes y la guerra estaba furiosa, los duendes estaban matando a los elfos. Los elfos gritaron y le rogaron a la reina elfa que lo salvara suplicando no ser capturada por los duendes, al ver a sus guerreros elfos débiles ante el ataque de los duendes la preocupación y el miedo de la reina la abrumaron, y furiosa le preguntó a Lintian qué fue lo que le hizo a su tribu para que fueran arrastrados a este nivel. Lintian entendió lo que quería decir y dijo que la fuerza de los elfos no se había debilitado, el problema era que su tribu goblin se había vuelto más fuerte, ahora las cosas están más claras que el agua, y su tribu no tenían esperanzas de resistencia, cuando los elfos eran más fuertes masacraron a los goblins. Pero ahora los goblins eran más fuertes y era natural que masacraran a los elfos, Lintian le pidió que enfrentara la realidad y tomara una decisión rápida para minimizar el daño. Lintian se acercó a la reina y le susurró al oído que aún necesitaba guerreros goblins más poderosos, así que seguirá necesitándolos. Y en cuanto a lo que le pasara después de usarlos lo dejara en sus manos, o mejor dicho, si los demás en su tribu viven o mueren dependerá de su decisión, en este momento. Afuera los hombres elfos todavía estaban siendo masacrados, y las niñas estaban siendo capturadas por manos lujuriosas, permitiéndonos presencial una escena bárbara. La arrogancia de la reina en este momento se derrumbó, y ella se arrodilló y le suplicó a Lintian que promete cumplir con todas sus demandas siempre y cuando no matara a sus hijos, la reina se sentó y mostró su superioridad. Sus dos grandes razones se exhibieron de manera reveladora. Ella le aseguró que traería a su gente con ella y le daría hijos. Sin embargo y lamentando el caso, hasta aquí dejaremos este video, pero si quieres ver la siguiente parte, no olvides suscribirte y darle me gusta al video, y por último como tu buen amigo siempre te recuerdo. Que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza más el alma del diligente será prosperada, y dicho esto, hasta la próxima. Gracias por ver el video.